Arrastra los pieses hacia el cielo Le he visto planear en alas de un mareo Recita el golleteo, sorbeteo, gemello Boleto de mancos, alargados dedos Calla, mira, llora, canta, ríe, rama No veo yo del mundo en sus lagañas No veo pasar, debe pasar, debe pasar Bello Señor Bello Señor Abres de ojos corchos el mañana Besa en tu espinazo la humana patraña Remojo al despojo dices, mala maña Quitas lo sobrante a quien dando te engaña Fase muda fina hacia el ocaso Como puedo amigo, cortarte los brazos Si de ángel amante te flechó el fracaso Solitario ungido, yo sigo tus pasos Habbo un tiempo, esto aquel Lo imposible lo quiso vender Era malo, nos fue bien Tanta suerte le empezó a doner Ahora herido, para que la apariencia no nos quiere ver Es hoy día por ayer Lo perdido lo aprendí a tener Calla, mira, llora, canta, ríe, rama No veo yo del mundo en sus lagañas Lo veo pasar Lo veo pasar Debe pasar Debe pasar Bello Señor